Bueno bien, hola, hola, amigos de Medias de Hielo Estamos en un nuevo video para el canal Esta vez estamos en el capítulo número 42 De la temporada 1 de 4 de Casting Angeles Vamos a ver Esto empieza así Empieza con la I, o como siempre Y animarse a buscar Un amor, un viento nuevo Una esperanza para el corazón Que el sol saldrá Sola cerca desde tu ventana Y verás que el sol saldrá No te pierdas la alegría Que te trae un nuevo día Lo que tanto ayer querías Es a por llegar Y así me siento Es el momento Tiempo de deslegar Voy por más y más Amor y amigos nuevos Y sueños por realizar Voy por más y más La vida nos espera Y la podemos alcanzar Más, sé que estás ahí Te escucho respirar Más, no imaginabas Por qué algo pasó Entre vos y papá ¿Es por eso que no venís? ¿Qué hago? ¿Me digo que sí o no? Nick Shh, 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 shh Ya te esperas Marti Marti, ¿dónde estás? Dame ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no No llames al auxilio Yo tengo uno muy bueno Papá, me espiabas Mamá, habla Hablá si papá no cree Hola No, hola ¿Qué haces? No, no Esto es una charla Muy privada Entre un padre y un hijo Hay que dejarlos charlar Tranquilo Sí Corto Hola Corto por tu culpa No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Se va, no Se va, no Bueno, se van Quiero hablar con mi hijo Por favor Sí, sí, sí Va, va, va Va, va Va, va Va, va Gracias Vení para acá, locura Vos, a vos te hablo Vas a bajar ahora mismo Ya Tiago, yo sé que es difícil de procesar Pero, ¿dónde sí? Eh, Mar, Mar ¿Vos me estás queriendo decir que Mi viejo te mandó a robar? Sí Por lo menos decime la verdad, Mar ¿Qué? Que te vi robando Que esa es la verdad Mirá con lo que me salió No metés a mi viejo Tu viejo, güey Yo te puedo bancar Te puedo entender Pero no ensuciés a mi viejo Hacete cargo, Margarida No, pará Yo me hago cargo, Margarida Sí, pero vos no sabes quién es tu viejo No tenés idea ¿Sabés que me parece que no tengo idea De quién sos vos? No lo puedo creer Está bien Está bien Seguí así, ti Créle a tu viejo Sí Vas muy bien Sí, sí, voy muy bien Voy muy bien Por lo menos no robo No miento No ves No ves, es verdad Yo soy una tarada Pensé que me ibas a creer a mí Tiago Me cagaste ¿Estás acá? ¿Qué? Fantasma Sí, sí, sí Si vos estás acá Dame una señal Dame una señal, por favor ¿Sos? Soy Tu peor pesadilla Soy Ay, Justina Pensé que era un fantasma Acá no se puede estar de noche ¿Qué haces? Penas de manjar Vos seguramente me debes internar No, ¿entendés? Encima estás borracho Rata Rubia Llegaste a tomar Una gotita de alcohol Y no te salvan Cristo Redentor Choco, choco ¿Qué haces? Ay, deja fuerza Cristóbal, te estoy llamando Venís a hablar con papá ¿Vas a hablar con papá? ¿Te guste o no? Sentate ahí Ahí está Como si estuviera autopsia Yo no me quiero enojar con vos Así que escuchame Ah, mi corazón es flojo No, no es floja No es flojura Es amor Escuchame Te estoy hablando ¿Pero cómo te va a evitar el chiquitito así Con la salada de fruta que tiene en la cabeza? Mirame Soy tu papá No soy un amigo tuyo A mí no me gusta que el carbono 14 se me mezcle un poco con el oxígeno Pero bueno, son cosas que me pasan Me pongo mal No me gusta que me mientas Contame la verdad y va a estar todo bien ¿Por qué no me crees? No sé, a lo mejor no te creo porque Porque siento que no me estás contando la verdad Como te dije recién Pero si me contás la verdad yo te voy a creer Papá te va a escuchar Está bien Mamá me llamó como tres veces Guau ¿Y qué dijo? Que sigue en África, se escapa del hospital para hablarme Y que le cayeron mal los ñoquis Pero no, oiga ¡Ñoquis, no! Ay, muy bueno, muy bueno Así que se escapó y quería hablar con vos ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que iba a hervir una melva ¿Hervir a selva, dijo? Una selva Y dijo que conoce al albino ¿No le crees? No, sí, sí No ¿O sí? Una de dos Sí, 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 te creo ¿Cómo le crees que mamá se escapó para hablar con vos? Que casi se come una belga o iba a hervir una belga Y que se comió un raviol o varios ravioles y se le cayó mal Sí, te creo No, 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 no está comiendo Dame un abrazo de amor a papá Ay, tal No, no, acá está ¿No es justo? ¿Y vos, perú, por favor, usted? Tengo, no Confíe mucho en papá Que papá lo ama ¿Sí? Y la próxima vez que hable con mamá Pásenme Que la quiero saludar Ahí está Ay, ese abrazo Ahí está Vas, vas a dormir, vamos. Perdón, 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 perdón. Veo que escucharon todo, ¿no? Perdón. Se está pasando algo gravísimo. ¿Qué? Mi hijo es mitomanía. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo mitomanía? ¿Cómo mitomanía? Aparte a esta hora, Bauer, ¿a usted le parece? Sí, sí, mitomanía. ¿Puede ser que mi hijo esté imaginando que habla con la madre por teléfono? Bueno, lo que uno imagina no está dentro del mundo de lo real, ¿me entiendes? Aparte... Lo real, lo real. ¿Qué? ¿Lo real? ¿Es real? ¿A usted qué le parece? No le entiendo nada. ¿Es mitómano o no? Bueno, la mitomanía... Hasta ahora, la verdad, por teléfono no puedo diagnosticar nada. ¿Qué bueno, esperar? Pero suponiendo que es mitómano, mito que viene de griego, maría que viene de... Digamos, ¿qué tenemos que hacer? Sigan en la corriente y no lo contradigan. Esto debe ser seguramente pasajero. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias y hasta... Muchas gracias y hasta luego. ¿Y? 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 ¿Y qué? ¿Quién le dijo? Sigan en la corriente y no lo contradigan. Así que si lo vemos, naturalidad. Actuamos con naturalidad. No pasa nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? ¡Mirando al cielo! No, sí. ¡Jazmín! ¡Jazmín Romero! ¡Jazmín Romero! Hablando al cielo y la mina a cielo. Y voy por ti, bonito, no te vas a escapar. Que las niñas gitanas saben lo que es amar. Reina del baile, reina gitana. ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh! Reina del baile, reina gitana. Reina bonita y olé. Despierta, hija. Ven ahí. La desgracia anda cerca. Y a atacar uno de los tuyos. Guárdate. ¡Jazmín, mamá! ¿Y Alería dónde está? ¿Dónde está Delé? ¿Está durmiendo? ¿Qué te pasa? No empecé a llamar. Peor que la que vivimos acá, no creo. Sí. ¿Y a vos qué te pasa que estás despierta? Me tiré la pata. Tiago me encontró robando. Y yo le dije que su viejo... Lo peor es que esa imagen sale en Google. ¿Te das cuenta, Jami? ¡Bartolome va a matar! ¿Bartolome va a matar? ¡Bartolome! 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 Dada tu flaccidez mental, vas bastante bien con el planche. Y sí, porque yo me preparo. Leo, me plancho el pelo. Pa. Hijito, ¿qué pasa? Eh, quiero hablar con vos. A solas. Esta es mi hermana, no hay secretos. Bueno, está bien, está bien. ¿Vos me andaste a robar a Mar? ¿Qué? No es que... No, no es que... Este es el que están haciendo ahí, por fin está... ¿Qué les pasa a ustedes? Nada, nada. ¿Qué pasa? ¿Llamó a mamá de vuelta? ¿Estuvo llamando? ¿Llásticó con ella de vuelta? ¿Pasó algo? No llamó más. No llamó más. Bueno, bueno. Bueno, por ahí le agarró un poquito de Noni, ¿no? Y por eso se ha venido a acostar. Claro, tal vez sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. O por ahí tuvo una recaída. Claro, puede ser una recaída. Sí, 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 sí. ¿Qué tal? Ustedes dicen. Claro. Sí, 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 sí. Ah, sí. Bueno, basta, basta. ¿Vamos a dormir? ¡Ah, sí! No, 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 no. Vamos a dormir, vamos a dormir de verdad. Vamos a dormir, cada uno a dormir y mañana seguramente llamará. Bueno, yo también me voy a dar miedo ir allá porque al final soy un cama con cama y no estuve en todo el día y me van a retar. Cama con cama. Me dejáis permiso. Tu cama es mi cama. Cama con cama. Tu cama es mi cama. Cualquiera. Su boca es mi boca. Qué boca. Digo, no, es que es loca que está su boca, que dice locuras en piripipudeces y esos tipos de cosas. Esta mañana me voy a dormir. Chao, Mogli, esta mañana. Chao, mi amor. Buja ya así y mandale un beso a tu mamá de mi padre. Chao. Chao. Bueno, bueno, cambiá la cara. Estoy seguro que mañana mamá va a llamar y ahora anda a dormir y va a estar todo bien. ¿Sí? Nada, basta. Hele, se llama mamá. ¿Qué? ¿Se llama mamá? ¿Se llama mamá? De hecho lo sabemos. Hola mami. Hola mami. Hola. Es Iba Lucía. Es Iba Lucía. No, 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 no. Lo atiendo, no, 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 no. Lo voy a atender. ¡No! Hola Iba Lucía. ¿Pero qué haces llamando a casa? ¡Qué miedo tengo! ¡Qué lindo ca... Me dejaste plantado, vas a... Es Iba Lucía. ¡Oh! Másulía, está a plantado. No, 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 es Eva Lucía. Deja que te haya ido. Tuvo un problema. El problemita lo vas a tener si no venís. A mí no me amenazan porque te juro que... ¿Por qué qué? Mirá que si no venís, destruyo el cubito y adiós, Eugamón. No, 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 no. Voy para allá. Tacho, si estuvimos de cano, te va a ser más fácil pegar un laburo y reajar de acá. ¿Entendés o no? Sí, papá. ¡Nada, Nene! ¿Qué hacés? Nada, nada, que no me puedo dormir, Rafa. No puedo por el fantasma, no puedo dormir. ¿Qué? Nada, está tomando. No, que está tomando en el jardín. Hay un papón que habla de puta, sí. ¿Dónde está? ¡Aaah! ¡Qué rito, mato, mire! Papá, papá, tú haces una pregunta, papá. ¡Vos le faltaste el respeto, callaste! ¡Difamadora! ¡Salí, exijo un careo! ¡Pero por Dios, que son estos gritos, señor! ¿Qué, qué, qué pasa? Pasa, que está lenturosa. ¡Vení para acá! ¡Vení, vaga! ¡Vení! ¡Abrá! ¡Decí lo que le dijiste a mi hijo! ¡Habla! Papá, por favor, pará. ¡Habla! ¿Qué pasa acá? Se puso re picante. Se puso re picante. Está así el ojo. Están todos. Pasa, que de una vez por todas nos vamos a sacar las caretas. Habla, habla delante de todos. ¡Decí lo que le dijiste a mi hijo! ¡Para, respetilo! ¡Decí lo, dale! Te decí la verdad, Matt. Sentate, Bauer. Es increíble cómo te gusta el circo. No tanto. Los payasos me dan lástima. Prefiero ser un payaso y no un cobarde como vos. Sacate la máscara si sos macho. No soy tan macho como vos. Así que ahora decime cómo funciona ese cubo. Sacate la máscara o no hablo. Muy bien. Entonces destruyo el cubo. Y adiós, Eudamón. Prefiero quedarme con las ganas antes de que vos pongas un pie en esa isla. Sí, ¿verdad? Chau, mascarita. ¿Qué le hace un fracasado más a la dinastía Bauer, no? Entiendo. Primero tu abuelo. Después tu padre. Ahora vos. Ninguno va a encontrar Eudamón. Un hermoso trauma familiar va a heredar Cristóbal, ¿no? ¡Sí, que no lo va a ofrecer a mi hijo! Pobrecito. Tener un padre cobarde que no las tiene bien puestas para decirle la verdad. Decirle que tiene una madre abandónica y un padre fracasado. ¿O querés que se lo diga yo? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué carajo tenía? ¿Qué carajo era lo que tenía el chabón? No, 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 no. ¿Qué carajo tenía? A ver. Tiene una madre abandónica y un padre fracasado. ¿O querés que se lo diga yo? ¡Ahhh! Un campo. Un campo de... De cosas tenía. Electromagnético. Un francés se escuchaba y esto. Tenía un campo... Hay que decidirse y animarse. Electromagnético. Electromagnético. A buscar un amor. ¡Ajeles! Repetí lo que le dijiste a mi hijo. ¡Ajeles! ¡Cállate María Elena! ¡Pero ya que todo nos lo cancha porque la verdad! ¿Querían que diga la verdad? ¡Que la verdad estoy harta! ¿Querían que diga la verdad? Ahí dijo la verdad. ¡Él nos hace robar! ¡Pero chico! ¡No se obliga a robar para él, chico! ¡Pero chico! ¡Pero chico! ¡Pero chico! ¡Volver! ¡Pero chico! ¡Te tomas una basura! ¡No! 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 ¡Señor! ¡Flapeón! ¡Basura! ¿Vas a decir la verdad? Ah, era todo un sueño. Era todo un pensamiento de mar. ¿Vas a decir la verdad o no? Mirar torcido y hablar, Marianela. No retuerza que se quiebra, señor. ¿Me pueden explicar qué es lo que está pasando? Silencio. Estoy esperando que Marianela hable. ¿Qué pasa? Ahí está. ¡Ya despertaron a mi capuchito! ¿Y? ¿Vas a hablar? Sí. O hablo yo. ¿Pero qué es lo que tiene que largar? El delito, Silencio. Mi hijo la agarró robando. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Y dice que yo la mandé a robar. Así que ahora quiero que aclare todo delante de todos. ¿Vas a hablar? ¿Cementitio? ¿Viste? Y vos desconfianza. Ya. La mentira está. El trajero está atrás de ustedes. O no quieren ver. Pa, para. Qué ingrata, Sosé. Qué ingrata. Yo que te saqué de un reformatorio en el cual estabas por robar. Qué ingratitud. Así me pagás. Duele. Y sí, señor. Esto le sucede por ser demasiado bueno. Porque los amo, tita. Los amo. No me pueden pagar así. ¿Qué les hice yo para que me paguen así? Pero está bien. Vamos a dejarlo pasar porque necesitas que te rescaten. Y yo te juro. Permiso, mi amor. Yo te saco de esta. Te juro que te saco. Yo también te beso. Mar, tienes que decir la verdad, verdad. No me está verdad. Mi amor. Gracias, Cielín. Gracias por colaborar. La purreta nos necesita, Che. Perdonen el exabrupto, chicos. Vayan a descansar. Vamos. A dormir, vamos. Tiene que decir la verdad. Mejor de escuchar. No entiendo por qué no es la verdad, verdad. Tiago. Tranquila, mi amor. Y ya va a entender, ¿sabes? No. Nunca va a entender. Nadie no va a entender. Víjalo. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Te chocaste con tu propio reflejo, Bauer? Es el riesgo de ser tan vanidoso. Yo no soy vanidoso. Soy el mejor. Entonces, descifrá este cubo ya. ¿Y si no quiero? Sos terco, Bauer, ¿eh? ¿Querés que hable con tu hijo? ¿Quién diría, no? El cubo mágico, un invento pruño. ¿El valero, el valero, será de ellos también? Tenés más respeto, estás hablando de algo sagrado. La pregunta es, ¿tan feo sos que usás siempre máscara? Pregúntale a Carla, que te dejó por mí. No voy a insistir más, Bauer. ¿Qué dijo? No voy a insistir más, Bauer. Yo no doy tantas vueltas como vos. Cuando quiero algo, lo consigo. Decime ya qué significa eso o hablo con tu hijo. No, no. Esto marca el próximo paso para llegar a la realidad de Oudamón. Habla de llegar a la Tierra sin Cielo. Dice Tierra sin Cielo porque el cielo está tapado por algo. Una nube, una montaña tal vez. Ceniza volcánica. De la Calón, Kirguistán. La ceniza volcánica tapa el cielo. Por eso se le llama Tierra sin Cielo. No hables con mi hijo, por favor. No hables con mi hijo. Es Marcos. Pobre Mar. Se le viene el cadáver sobra. Lo que viene es peor que eso. Mejor que venga el Morphe. Tuve un sueño premonitorio, chavales. Pocas veces me pasa, pero... Pero cuando me pasa... Hostias. ¿Qué soñaste? Soñé que... Que mi madre le dé la desgracia en mis manos. ¿Soy esta? No. No. Soñé que... Que la desgracia está cerca. ¡Es fantasma! ¡Fantasma, ¿dónde? Pará, con lo del fantasma. Gil, Alelí. Alelí salí del baño, que no pasa nada. Sí, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Chicos, la desgracia está cerca. Nos tenemos que cuidar mucho. Todos. Tranquila, mi amor. Yo sé que una vez se mete las patas hasta el fondo. Pero bueno, también uno aprende de los errores que se manda, ¿no? Te lo digo yo que soy experta en mandarme más macanas. No quiero robar más, cielo. No nos toquemos ese tema. ¿Qué se te causó? No quiero desaparimentar semejante cosa de Barta. No lo sé. Si decir la verdad... Que va a ir mejor. No quiero salir de todo esto, ¿sí? Sí. Vas a ver que Barta te va a dar otra chance. ¿Y yo te voy a ayudar? Decime con... Tenían que decir la verdad. Con la banda. Nada más. Mañana vamos a empezar con los ensayos de nuevo, ¿sí? Te quiero mucho, ¿sabes? Con decir la verdad suficiente. Va a necesitar de nuestra ayuda, chicos. Es la desgracia, cielo. ¿Qué? Que algo malo va a pasar. Lo juro, lo siento acá. Lo siento acá, algo malo va a pasar. Estoy segura. Nada malo nos va a pasar. Estamos siempre unidos. Es la primera. Esto que me pasa, estas ganas de volar. Esto que yo siento acá, que me hace despertar. Esconde el secreto, el silencio de soñar. Eso que dicen tus ojos, que me hablas sin hablar. Como un ángel en el cielo, quiero volar, quiero volar. Y este pasa cuando no decimos la verdad. Como un amanecer, ángeles del mundo. Quiero... Quiero... Quiero ser... Los mandas a robar. Y a veces recibo algún tarascón. Pa, pa, yo estoy seguro de que Mar no lo hice a propósito, ¿no? Yo también estoy seguro. Viste cuando un caballo... Me hubiese gustado que ese sueño sea real. Clava una astilla. Pero que quede... Cuando se la querés sacar, te patea. Mar es como un caballito salvaje. Y lo peor de todo, hijo... Es que vos la estás lastimando. ¿Yo? Ella quiere estar a tu altura. Quiere tener tu nivel. Entonces roba. Mentira. O sea... ¿Vos crees que ella necesita robar? No. No. El sistema. Y vos formas parte de ese sistema, yo también. Pero ella no. El sistema que vos creaste. Yo... Yo te permito que te acerques a mis chiquitos. Lo que no quiero es que te involucres sentimentalmente con ellos. Por tu bien. Y por el de ellos. ¿Entendés? Sí. Todo bien, Che. Ay, señor. Fue muy riesgoso. Tiró tanto de la cuerda en un momento. Yo pensé que se rompía. Ya, Ti. Cuando yo tengo... Que dar un golpe te atrae los dos, Che. Y esa negrita... Esa negrita se atrevió a contarle la verdad a Tiago. Casi toda. Achicarme. La verdad. Achicarme era conceder, Ti. No, no se achique. No se achique. No, no, no voy a permitir que esta chinita haga eso. Antes va a correr sangre. Sangre, señor. ¡Volvida! ¿Cuándo voy a ver, Che, ma? Eh, si fuera por mí me he tomado ya mismo el tren. ¿Qué tren? ¿Qué tren? ¿Qué tren? ¿Tren? ¿Yo dije tren? No, no dije tren. Dije... Dije cien. El colectivo cien. El que te lleva... El que te lleva... Al aeropuerto. Muy bien, Bolid. Vas hiper, super. ¿Sabías que papá dejó a Malvina por Cielo? Pero qué mal dejó a una mujer por otra. Ahora Cielo, ¿no? Qué nombre tan coche. ¿Cuál es el apellido? ¿Nube? ¡Oh, oh, oh! Pero Cielo es buena. Bueno, tan buena no debe ser, la verdad. Para robarle el novio a otra, digo, ¿no? Porque a mí me pasó. Eso duele mucho, hijo. Toma, papá nuevo. Tú... ¿Cómo vas? Tú... ¿Qué? ¡Ah! ¡Uf! Ya estoy bien. ¿Qué sapo? Me caí de chip. Va, es una historia muy larga. No quiero la apuesta a él. ¿Vale? ¿Estás hablando con quién? ¿Con mamá? ¿De verdad? ¿Sí? ¡Mamá! 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 Acá está papá. Dice si puedo hablar con vos. ¡No! ¡No, no, no, no! Te tengo que dejar porque me está... Me está buscando el médico brujo. ¿Sí? ¡Oh, médico brujo! Ahí voy. Yo te llamo mañana, hijo de mi amor. Yo... Pásamela. Pásamela. ¡Hola! 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 Carla, qué gusto escucharte tanto tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Está Moli acá que te saluda? ¡Ahí está! ¿Con quién hablás, papá? ¿Sí cortó? Claro. Sí, sí. Cortó. Pasa que como siempre hay un delay yo pensé que a lo mejor me estaba escuchando. ¿Qué? Ah, acá. Ahí está. ¡Fuego! ¿Qué pasó? Es que... Me caí de chip. Es una historia muy larga. No quiero hablar porque está bien, por eso. Escuché tu dato. ¿Vale? ¿Sí? Sí, por favor. Me caí de chip. Pasa que como siempre hay un delay yo pensé que a lo mejor me estaba escuchando. Sí. Ahí, acá. Ahí está. ¡Fuego! Es que... Qué bueno. Me caí de chip. Es una historia muy larga. No quiero hablar porque está bien. Por eso. Escuché tu dato. ¿Vale? ¿Sí? Está raro, Bauer. Bueno, mejor me voy a dormir. ¡Uff! Me parte al medio verlo así. Me pone mal. Me di cola. No, no, mentir. Sí. Al que le mentí fue un ladrón. Al que le mentí fue un ladrón. Pero mentir a un ladrón son 50 años de... ¡Paredón! Sí. Vení, vení, vení. Encontré la pista. ¡No! No, 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 no. No diga nada. Quiero que sea un secreto entre nosotros dos. Encontré la pista y a él le mentí. La verdadera pista nos lleva a los lagos del sur. Ah. Ahí está. No, bien. Estamos cerca de un amor. No, 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 no. No, 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 no. Yo también quiero, pero no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Olo, olo, olo. Tomá, tomá, tomá. Tomá, tomá, tomá. ¡Ah! ¡Shh! Pará, 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 pará. Pasito, está ahí, está ahí. Escucha, esa cosa está ahí una noche. Cuidá, Cristóbal. Tranca, mi cola. Móble, cuida al Cristo, bola. ¡Ah! Hola, voy a clandestina. Quería avisarte que me tuve que ir de viaje por trabajo, pero creo que hoy mismo vuelvo. Así concretamos. Acállase la boca, pico largo. Mirá arriba de la mesada que hay un regalo para vos. ¿Para mí? Ay, gracias. Ah, escuchame, si podés date una vuelta y fijate que Gris esté bien. Te mando un pico. Dulce. Yo le mando otro de un pico. ¿Qué me miran así? Que esto me lo compré yo sola, ¿eh? Sí, te lo compraste vos. No me miren, si es que tengo manos en la cara para que me miren así. Combanse todas las costadas mejor que los quiero bien fuertes para retomar los ensayos, ¿eh? Está cerca. Se fue hasta el momento un plato. Lo siento muy fuerte, chicos. Rama, sos un cagado. Repite un plato. Es algo serio. ¡No! No, no, monito, no te estén más ahí. ¡No! ¡No! Estamos todos bien, pará un poco. Cuidado, cuidado, la totada se quiere suicidar. Adiós, un montón cruel. ¡Ay, qué pedazo! Sos un imbécil, Tacho, sos un imbécil. Pará. Yo necesito que me cuides. Soy una desgracia sin vos. Un desgraciado. Antate. Bueno, chicos, ¿por qué mejor no vamos levantándonos, ¿eh? Y vamos yendo para allá si ponemos en pie el ensayo. ¿Qué les parece? ¿Vamos activándonos, eh? Yo mientras... Yo voy a levantar la mesa. Y yo voy a bajar el grabador. Dale. Bueno, bueno, pará un poco. Ahí voy, ¿eh? Ahí voy, ¿eh? ¿Qué? Sos... ...chapelotres... ...ni pesadilla... ...pero yo voy a ser la tuya. Llamo del sol ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y la Lucía? El mismo que viste mi calza ¿Que viste máscara? Calza poco, seguro Oiga, oiga Así que el volcán me aclaró ¿Te agarraste el atajo? Sabía que me ibas a engañar, Abuel Así que te vi un cubo falso Pero ahora Quiero la verdad Ok, ok No quiero la iglesia No quiero la iglesia No quiero la iglesia ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Toma, agarra. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ay, no. Violaste una regla de oro. No hablarás sobre nuestras actividades. ¿Qué pensaste, mi grita? Que mi hijo te iba a salvar. Nadie te va a salvar. Cuando tú dices tus palabras, te va a odiar. A ver si te queda claro. Yo soy tu dueño. Si vos respirás, yo te escucho. Soy el dueño de tu vida. Aguantada vida. Y tu muerte. ¡Cabá! ¡Cabá! ¿Qué mejor que el propio interesado para cavar su tumba? Tenés que cerrar. El párcora pone la cabeza. Es lo que estás haciendo. Te estás cavando tu propia fosa, marroncita. ¿Sabés lo que va a decir la placa de tu tumba? Aquí yace una que nunca entendió nada. A ver si entendés. A ver si entendés. Si mi hijo se te acerca, le decís que no querés hablar nada. Que no te interese. Que nunca te interesó. Re jugada, mar. Te quedó claro, mar. No te pides. Revelate, mar. Tendrían que revelarse entre todos, ¿sabés qué? ¿Cómo nos cagaron las patas? Esa no me dolió mucho. No. Se sacó la máscara. Miren. Se saca la máscara. Miren. Esa no me dolió mucho. No. Esa sí. Esa estuvo mejor. Me dejaste de saber. ¿Veo una más? ¿Vas a hablar, Bauer? Me rompí en todo. Y a la parte derecha para vos. Ahora apretá los vértices. ¿Qué significa esto, Bauer? Muy fácil negociar así, ¿no? Parásito fosilizado. Yo no vengo a negociar con vos, Bauer. Para negociar, las dos partes tienen que ceder. Si yo quiero algo tuyo, lo tomo. Como a tus mujeres. Con Carla me hiciste un favor. Bueno, ahora séme vos uno a mí. Quiero la pista. No la sé. Voy a tener que meterme con tu hijo. Y no hablo de decirle la verdad. Soy capaz de hacer cualquier sacrificio. No, no, para. Para. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pará, pará. Pará, pará, pará acá. Pará, 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 pará. Pará, pará. Altitud norte, 84. Altitud sur, 120. ¿Qué más, Bauer? A una altura, 6 grados, longitud. ¿Qué se supone que tengo que encontrar? Una pirámide. Una pirámide. Vamos a ver. Una pregunta. ¿A la mañana haces el desayuno? Permiso. ¿Podemos hablar? No. Ya te dije todo lo que tenía que decirte, Tiago. No hace falta. A mí sí me hace falta. No quiero un sermón. Ya bastante me juzgó tu viejo. Pero yo no te juzgo, Omar. Yo sé que vos sos buena mina. Y a mí no me importa lo que hayas hecho antes, lo que hiciste después o lo que hiciste hace dos horas. Yo confío. A vos, o tú, ma. Vos tendrás tus rollos. Obviamente yo tendré los míos. Pero acá se trata de gancarnos. De estar juntos. Está bien, está. Y yo quiero eso. Te amo, Mar. Pero yo no. Si la amás, tenés que dejar que te diga la verdad. Pero, Mar. El momento es ahora. Vos y yo no podemos estar juntos. Sí. Sí que podemos. Si queremos, vamos a poder. Ese es el tema. Yo no quiero. Porque el viejo te dijo que no. ¡Ya te comiste el tuyo! ¡Yo no te voy a dar el mío! ¡Dale! ¡Tengo una oreja tremenda! ¡Ey! ¡No corran! ¡No corran! ¡No! La desgracia es que sigas con esta pavada. Dame un beso y te olvides del cabrón. ¿Están? ¡Ya! ¡Morito! ¡Aquí, cuidao! ¡Cuidao, cuidao! ¡Cuidao! ¿Están bien? ¡Joder! ¡Deja que no tienen que tentar a la desgracia! ¿Están bien? Sí, pero se me callan los sombreros de mamá. Tranquila, Ana, yo te lo traigo. Que sea la última vez que cruzan la calle sin pedir permiso. ¿Está claro? Sí. ¡Cuidao, techo! ¡Cuidao! ¡Espera! ¡No! ¿Qué hizo mierda? Se hicieron mierda, miren. Miren cómo hace. ¿Cómo hace para hacer eso? ¡Traigo! ¡Bien! Que sea la última vez que cruzan la calle sin pedir permiso. ¿Está claro? ¡Sí! ¡Cuidao, techo! ¡Cuidao! ¡Espera! ¡No! Saltó, pero pasó de cabeza. No, miren, no, miren. ¡Tantó, pero pasó de cabeza! ¡No hay nadie! ¡Cristo! ¡Mogli! ¡Bombonino! ¿Andás por ahí? ¡Qué raro! ¿Habrán salidos? ¡Diusha! ¡Ya! ¡Carunla! ¡Ay, perdóneme, Mogli, por favor! ¡Qué raro! ¿Usted también qué hacía ahí arriba, colgado? ¡Jugando, tochisita! ¡Cristo, bola! ¿Vos qué no se fijas afuera que estaba la puerta abierta, Mogli? ¡Ya! ¡Ay, miren lo que traje! Fideos al asino para comer dentro de un ratito. ¿Qué es esto, Mogli? ¡Taa! ¡Teléfono casero! ¡Tira, tira, tira! ¿Tiro? ¡Sí, sí! ¿Y cómo hablo, Mogli? ¡Cuénteme! ¡Diusha, bla, bla! ¡Mogli, escucha! ¡Taa! ¿Por acá lo escuché? ¡Sí, sí! ¿Me escucha ahí? ¡Ya! ¡Ya! Esto es un invento de Cristobalito, ¿no? ¡Ya! A ver, usted, háblenme que yo lo escucho. ¡Diusha, linda! Pobrecito. ¿Ven se le imaginan a la mamita hablando por teléfono y ahora por una lata? Acá pasa cualquier cosa, por favor. ¡Caí, Cristobola! Encima Saturno no hace nada, no se mueve un pelo por él, nada, nada. ¡Es una desalmada! ¡Una bruja sin corazón! ¡Una guacha! ¡Turra! ¡Desalmada de nuevo! ¿La escuchó? Es un buen agurio, está lloviendo. Sos un simple matón. La deuda me gusta más. Aunque tengas enfrente la isla de Udamón, jamás la vas a ver. Sos un romántico, Bauer. A ver, veamos si también sos un tipo de palabra. ¿Qué haces? Hola, jefe. Sí, encontré el triángulo, está acá. Listo, llévatela. Así que, ¿la tenés? Soltame, ya está, listo. No, no podemos coexistir vos y yo. Solo puede haber uno de nosotros dos bajo este cielo. Bajame. La Lucía, soltame. Iba, Iba, Lucía. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahora vas a subir y después vas a bajar un despacio. Y tendrás más o menos unas cinco horas. ¡Estás loco! ¡Bajame! Para escapar. Y si no, te vas a ahogar, Bauer. ¡Bajame! Vos no podés sin mí, ¿no? ¿Te das cuenta que no podés sin mí? ¿Quién te dio la pista? ¡Yo! ¿Quién hizo de encontrar la pirámide? ¡Yo! ¡No podés sin mí! ¡Me necesitás! ¡Bajame, por favor! ¿Estás seguro que no puedo solo? ¡Bajame! ¿Estás seguro? ¿Y si mi plan era dejarte morir acá? Y quedarme con todo lo tuyo. Como por ejemplo, tu último descubrimiento. Que lo mágico, ¿no? ¡Y si no te ocurra, escuchaste! ¡Y si no te ocurra porque te mato! ¡Adiós, Bauer! ¡Adiós, Bauer! colgado ese fue el vídeo de hoy espero que les haya gustado bueno antes de terminar quiero mostrarles cómo se va a organizar el canal a partir de la mitad de la temporada de la temporada 1 de casa ángeles vamos a tener esta organización que va a estar dividida que va a estar así por ejemplo el lunes a las 6 de la tarde se va a estar subiendo casi ángeles o sea ya va a estar grabado editado y todo no después a las 16 horas se van a estar subiendo los únicos también grabado y editado no bueno después el martes también casi ángeles por lo general por el momento va a estar a las 18 horas todos los días editado esto todavía en los tutoriales no tengo un horario fijo un horario predeterminado porque no sé cuándo los voy a subir no? entonces no va a tener horario pero va a estar los días martes bien en vídeos miércoles prácticamente casi ángeles va a estar de lunes a viernes a las 18 horas en el canal freefire a las 20 horas si voy a subir gameplays también el jueves va a estar casi ángeles a las 18 horas a las 6 de la tarde a esta hora más o menos ya va a estar subido fmobile a las 22 horas todos los jueves porque las actualizaciones y todo eso salen los miércoles y los viernes a las 18 horas casi ángeles y la rosa de guadalupe vamos a volver con la rosa de guadalupe a la medianoche si sábados freefire a las 17 horas va a ser lo único que este en no freefire y gta san andreas también a la freefire a las 17 y gta san andreas a las 18 horas bueno los domingos vamos a subir a las vamos a estar grabando también vamos a estar subiendo también aliados a las 19 horas y bueno las teorías de dragon ball que no tienen un horario predeterminado todavía van a estar siendo subidas los domingos por el momento van a estar siendo subidas los domingos las teorías de dragon ball y nada así básicamente esta es la organización de mi canal a partir a partir de a partir de la mitad de la temporada 1 de casi ángeles así voy a estar organizando el canal a partir de la a partir de la mitad de a partir de la mitad de la temporada de de la temporada 1 de casi ángeles así se va a estar organizando el canal este ya es el cronograma designado ¿no? acá capaz que puso rosa de guadalupe ¿no? pero eh capaz que no sólo suba la rosa de guadalupe capaz que suba como dice el dicho lo que callan las mujeres sacan aquí en sus santo y esas novelas mexicanas ¿no? esto todavía tengo que que ver yo puse la rosa de guadalupe porque porque no sé porque es lo primero que se me ocurrió y entonces puse la rosa de guadalupe pero acá va a haber este lo voy a cambiar lo voy a poner acá para ehm novelas me si me si ganas a la a y a a a la a la media noche bueno ahí cambie puse novelas mexicanas a la media noche los viernes no los viernes no si los viernes Y bueno Así Ayer no por el momento Por el momento Va a quedar Los domingos Las 7 de la tarde Solo por el momento Tiene dos temporadas Y bueno No son muchas temporadas Ah Me estaba faltando agregar algo Me estaba faltando Agregar Que día las podemos Que día lo podemos poner El jueves queda El jueves está casi ángeles El jueves mobile El jueves está casi ángeles Y no ve los mexicanos de la medianoche No sé Bueno después no sé que día Voy a agregar este Alma pirata también Otra de las Otra serie Voy a agregar también al canal No sé que días Creo que los martes Que los martes Tenemos Casi ángeles y tutoriales Sin confirmar Acá podríamos agregarle Alma pirata No sé a qué hora Pero Vamos a ver Después que Le agregamos Bueno así va a estar Organizando el canal Por el momento Y nada Tenemos Gente Ya Somos En el canal Ya casi Ya casi Somos 400 Suscriptores Y nada Eso simplemente Nos vemos En un próximo Vídeo Vídeo